Let's go. 1. Los flamencos rosados no nacen con ese color. Obtienen su tonalidad de los pigmentos en los alimentos que consumen. 2. La miel nunca se echa a perder. Se han encontrado frascos de miel en tumbas egipcias que datan de miles de años y aún estaban comestibles. 3. El sol emite luz en todos los colores, pero el espacio exterior carece del medio para dispersarla. Por eso vemos el cielo negro de noche. 4. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. 5. En promedio, una persona pasa alrededor de 6 meses de su vida esperando en semáforos. 6. El reino más pequeño del mundo es la ciudad del Vaticano, con una extensión aproximadamente de 44 hectáreas. 7. El sonido no puede viajar a través del espacio, por lo que no podríamos escuchar una explosión en el sol. 8. Las manzanas flotan en el agua porque un 25% de su volumen es aire. 9. Los pulpos tienen 3 corazones y azul sangre. 10. El corazón de un colibrí late hasta 1200 veces por minuto. 11. Los pingüinos pueden reconocerse a través de sus llamadas únicas. 12. La biblioteca más grande del mundo es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 13. Los agujeros negros no son agujeros en el espacio, sino regiones extremadamente densas con gravedad intensa. 14. El 10% de la población mundial es surda. 15. Los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar. 16. Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las humanas. 17. La miopía es más común en personas con inteligencia superior. 18. Un grupo de flamencos se llama flamante. 19. La gran muralla china no es visible desde la luna sin ayuda. 20. Las cebras tienen rayas únicas que actúan como huellas dactilares. 21. El alfabeto hawaiano tiene solo 12 letras. 22. El aguacate es una fruta, no una verdura. 23. Los pingüinos machos buscan y regalan piedras a las hembras como parte del cortejo. 24. El nombre completo de México es Estados Unidos Mexicanos. 25. El 29 de febrero es conocido como día bisiesto y ocurre cada 4 años. 26. Las hormigas duermen aproximadamente 8 minutos al día. 27. Las jirafas tienen la misma cantidad de vértebras en el cuello que los humanos. 28. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. 29. La mielaga es el único alimento que no se echa a perder. 30. Los pingüinos no viven en el polo norte, solo en el polo sur. 31. Los delfines tienen nombres individuales. 32. El corazón humano genera la suficiente presión sanguínea para lanzar la sangre a 10 metros de distancia. 33. En el espacio, los astronautas no pueden llorar debido a la falta de gravedad. 34. El músculo más fuerte del cuerpo humano es la lengua. 35. El agujero en la capa de ozono es más grande que todo el continente antártico. 36. La mantis religiosa es el único insecto que puede voltear la cabeza y mirar hacia atrás. 37. El 80% de los humanos tienen el virus de herpes simple. 38. La miel es el único alimento que no se daña en el tiempo. 39. Las ballenas jorobadas crean canciones complejas y las enseñan a otras ballenas. 40. El hielo es resbaladizo debido a una delgada capa de agua derretida en su superficie. 41. El único planeta del sistema solar que rota en el sentido contrario de las manecillas del reloj es Venus. 42. El murmullo de un pato no produce eco. 43. El cabello humano puede soportar el peso de dos elefantes. 44. El 90% de las personas sostiene su teléfono de manera incorrecta. 45. El material genético de los plátanos es similar al de los humanos en un 50%. 46. Las arañas a menudo comen sus propias telarañas para reciclar la seda. 47. Un grupo de leones se llama manada. 48. La esperanza de vida de una ardilla es mayor en la ciudad que en el bosque. 49. Los flamencos duermen de pie. 50. Los cacahuetes son uno de los ingredientes principales de la dinamita. 49. Si el video te gustó, dale a like y suscríbete activando la campanita. 50. Hasta la próxima, curiosos.